Nos encontramos puntualmente en uno de los ingresos a la ciudad de Oberá en el acceso por autovía y ruta 103 en este primer día de prueba piloto de las caminatas recreativas dispuestas por el gobierno provincial y que el municipio, el intendente doctor Carlos Fernández ha adherido a este programa cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Este es uno de los puntos autorizados por el protocolo sanitario, el de la autovía y el segundo es el del Parque de las Naciones. Hemos contado con todo el apoyo de la policía de la provincia de Misiones, el de salud pública y las distintas áreas del gobierno de la ciudad de Oberá. La gente se portó muy bien, trabajo en conjunto con la provincia, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación, con los dos CEF de Oberá y la dirección, todo esto coordinado por la dirección de deportes. Una jornada que aprovechó la familia para salir, no tuvimos ningún tipo de inconveniente, trabajo en conjunto desde distintas áreas de la municipalidad también y con la policía de la provincia. Ya estábamos extrañando estos paseos, ¿no es cierto? Así que totalmente satisfactorio el recreo que pudimos disfrutar en familia, sobre todo sacando a los niños. Sí, yo creo que se podría ampliar quizá el horario para venir a recrear un poco más, a salir un poco más de la casa. Claramente la gente ya está empezando a agotarse de esto de estar encerrada y creo que cada uno, si es prudente y si toma las medidas que corresponden, yo creo que no hay ningún tipo de inconveniente en que todos podamos salir un poco más de tiempo y tratar de tomar un poco más de aire fresco y aire libre.